¡Vamos que sigue! Me gusta tanto olvidarme de ti Parece un juego pero no es así Me gusta tanto olvidarme de ti Parece un juego pero no es así Ahora me dicen no te quiero más Después de todo el amor que te di Pero la pena que voy a llevar A todas partes me recordarán A nuestro amor que no puedo olvidar Porque no es que yo creo que voy a intentar ¡Vamos! ¡Dígame, compadre! Te cuento tanto olvidarme de ti Parece un juego pero no es así Me cuento tanto olvidarme de ti Parece un juego pero no es así Ahora me dicen no te quiero más Después de todo el amor que te di Pero la pena que voy a llevar A todas partes me recordarán A nuestro amor que no puedo olvidar Porque no quiero ni voy a intentar Éxate, vámonos ¡Vamos, sí, 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 sí! ¡Vamos, dice Pedro! Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Ese muñeco se pinta solito Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes que no baila el muñeco ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? ¡Compadre, compadre, eso! ¡Báileme, compadre, eso! Siempre lo bailes y bien peinadito Estamos acostados y bien peinadito Todas las muchachas olfieran al verlo Y se arborotan al ver el muñeco Unas por unas las baila el muñeco Todas las cotitas las baila el muñeco Son muy felices bailando con él Se pone triste cuando no lo ve ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? ¡Compadre, picarón! ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? ¿Dónde estará el muñeco? Por allá, ¿verdad? Hace un mes que no baila ¡Vamos, Blanco 20, vemos! ¡Eso, ché! ¡Eso es! ¡Bien, señores! ¡Bien, por lo bailarín ahí, ché! ¡Vamos, que esto sigue, ché! ¡Vamos, que seguimos! ¡Eso! Buenas noches sin iguales yo canté para ti Una bella canción que olvide mi soledad Y la luna se miraba Mi espejo de cristal Y el ruido reflejaba Una noche sin igual Sonrisas y suspiros Tu amor a tus palabras Tu labio de los míos Una noche sin igual Sonrisas y suspiros Tu amor a tus palabras Tus labio de los míos Una noche sin igual ¡Vamos, Blanco 20, vemos! ¡Eso es! Una noche sin igual Yo canté para ti Una bella canción Que ríe de mi soledad Y la luna se miraba Un espejo de cristal Y el arroyo reflejaba Una noche sin igual Sonrisas y suspiros Tu amor a tus palabras Tu labio de los míos Una noche sin igual Sonrisas y suspiros Tu amor a tus palabras Tu labio de los míos Una noche sin igual Una noche sin igual ¡Vamos! ¡Vamos, compadre! ¡Eso! ¡Aquí está, va! ¡Vamos, que sigue! ¡Que sigue! ¡Eso! Para no cansarse No vale cansarse ¡Vamos, esposo! ¡Vamos, maravilloso! ¡Vamos, maravillosos! ¡Ja! ¡Vamos, maravilloso! ¡Vamos, maravilloso! ¡Qué �' Que voy a hacer, voy a hacer, le conté que no exististe Dota en mi, olvida que un día me viste Y ya lo ves, todos nos equivocamos Y es mejor, que otros caminos sigamos Y que esta despedida, sea el bien de todos Inventar de algún modo, para vivir sin ti Y te juro que nadie más, te amará como yo Más ahí, para ti mi pecho arre Aunque me duela decirte que, aquí he llegado tarde Y aunque no te vuelvo a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi vieja que sigo de todo Que en la distancia siempre serás Y este es el amor secreto ¡Vaya! ¡Vaya querido Jason! ¡Vaya! ¡Vaya! Que voy a hacer, me encanta que no exististe Todo en mi, olvida que una me viste Y ya lo ves, todos nos equivocamos Y es mejor, que otros caminos sigamos Y que esta despedida, sea el bien de todos Y que esta despedida, sea el bien de todos Y que esta despedida, sea el bien de todos Para vivir sin ti Y te juro que el alemán, te amará como yo Más ahí, por ti mi pecho arregle Aunque me duela decirte que, hay que llegar lo tarde Y aunque no te vuelto a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje es imponeto Que en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto Eso sí Ahora sí Más allá 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 ¿Qué es eso? 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 Y con tus brazos se encontraron otro dueño Y de las flores de esa hermosa ventanita No esperen más este cantor enamorado Que llevarán por primera y hasta el fin ¡Esa tiene, vámonos! ¡Vamos, chiquita, 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 vámonos! Desde que tú te fuiste Cambio mi vida Cambio mi vida Cielo, si en el cielo En el cielo, si en alguna parte puedo encontrarte Miro las estrellas A ver si me dice que te ha visto ¡Vamos, chiquita, vámonos! 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 Verás mejor Que me hagan toda la idea De que ya te perdí Que ya no sabés Ni la mitad de lo que antes Un día fui para ti ¡Esa, ché! ¡Vamos, chiquita, vámonos! Buscar en algo en los suelos Si todo se vive de mí Me dormiré, pero a nadie le diré, a Dios tomaré su mano y caminaré Dice adiós, que sé que el sentido va, como a ti, a nadie quise jamás Lo dice esta imagen tuya que olvidarás, lo haré hasta que vuelvo a encontrar Esa luz que me vuelve a iluminar, y van a la nación en mi alma, deseo de amar Música Será mejor, que me haga toda la idea de que ya te perdí, que ya no soy Ni la mitad de lo que antes un día fui para ti Es por demás, buscar en algún casero, si todos se ríen de mi Mejor viviré, pero a nadie le diré, a Dios tomaré su mano y caminaré Dice adiós, que sé que el sentido va, como a ti, a nadie quise jamás Dice adiós, que sé que el sentido va, como a ti, a nadie quise jamás Lo dice esta imagen tuya que olvidarás, vagaré hasta que vuelva a encontrar Música Esa luz que me vuelve a iluminar, y van a nacer de mi alma, deseo de amar Música 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 Música